Muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a desarrollar un tema corto, interesante, desde mi punto de vista, que se llama Costa Rica, el diamante en bruto de América Latina. Si le ponemos atención a toda la parte del contexto, se van a dar cuenta que es un resumen de toda la problemática que se ha estado viviendo con la situación de si hay tributos o no tributos, cobrar más o no cobrar más, y voy a iniciar de la siguiente manera. Costa Rica resalta de los países que lo rodean y desde siempre lo ha hecho. Esto porque es así, las decisiones que se han tomado y las revoluciones que ocurrieron nos llevan a ser el país que somos, en comparación al resto de los países de América Latina, tenemos mejores los aspectos de vida, de seguridad, de política, entre otros, aunque nos preguntamos si de haber tomado otras decisiones sería Costa Rica un país más desarrollado. Para esto se debe analizar el camino que ha tenido nuestro país hacia el progreso, qué problemas se han presentado y si hubiera podido presentar otras soluciones a los inconvenientes que tenemos. Todo esto se conoce como un proceso de cambio y se desarrolla, a continuación, la historia de Costa Rica desde el Estado benefactor, el cual marca un cambio en la historia costarricense. El Estado benefactor en Costa Rica, también llamado Estado desarrollista o reformista, se les conoció como la Edad de Oro en Costa Rica. Esta época fue caracterizada por la intervención estatal en el ámbito económico en el país. Tuvo su inicio desde la Segunda República y es el mayor responsable por nuestra situación actual. Tuvimos un progreso imaginario debido a que todo el desarrollo que se dio fue gracias a los dineros de la deuda externa. Según Doña María José Dalman, en su libro Costa Rica en América Latina, Historia Inmediata, este periodo estuvo dividido en tres grandes fases, de 1940 a 1958, la reforma social e institucional. Este periodo se caracterizó por la descentralización del Estado y del Poder Ejecutivo. Fueron años de grande desarrollo nacional. Además, se promueve la clase trabajadora y por esto aparecen las garantías sociales y el Código de Trabajo. Los mayores logros fueron la abolición del Ejército, la nacionalización de la banca, la creación de la Contraloría General de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones, este último para evitar los fraudes electorales que se daban en su momento. Después vino el periodo de 1958 a 1974, consolidación del Estado benefactor. Este plazo también fue caracterizado por el desarrollo, pero principalmente por la producción empresaria, además surge la clase media y hay mejoras en la infraestructura de comunicaciones, vivienda y hay una fuerte presencia del Estado en el sector productivo. Viene el último periodo, de 1978 a 1990, crisis y transición hacia la reforma estructural. Empieza a pesar la deuda externa y por esto se genera o se aplica el primer PAE, donde Costa Rica se enfrenta a la crisis del Estado empresario. En los tres periodos se puede observar que el desarrollo fue la principal característica del Estado benefactor. A su vez se puede ver que el tamaño del Estado aumentó en comparación del Estado republicano de 1914 a 1948. El modelo económico del Estado benefactor se conoció como un modelo de sustitución de exportaciones. Este modelo se caracterizó por unir al modelo industrial y al modelo agroexportador, así teniendo como consecuencia la llegada de empresas transnacionales al suelo nacional, las cuales generan empleos para el pueblo costarricense. Las empresas transnacionales eran regidas por una serie de pautas fiscales, pero a la misma vez recibían exenciones en el pago de los impuestos. Este fenómeno laboral pudo ocurrir gracias a la inversión que hubo de parte del Estado en la educación del pueblo, haciéndolos lo suficientemente capaces de elaborar en las diferentes empresas. Además, el modelo de sustitución de exportaciones tenía como propósito fortalecer la economía interna. Otros de los propósitos fueron romper con el monopolio cafetalero diversificando la producción de productos para exportar, procurar ingresos más altos. Al fortalecer la economía interna se pretendía proteger la producción nacional y regional de la competencia, especializar la producción de países centroamericanos con el sentido de facilitar a los inversionistas extranjeros sus inversiones. Debido a todo el avance que estaba ocurriendo en Costa Rica, la condición de vida de los ticos aumentó. Además, los servicios estatales se fortalecieron, haciendo que las reformas sociales de Calderón tuvieran funcionamiento y asimismo creando más centros de educación como las universidades, en específico la Universidad de Costa Rica. En 1940, escuelas y colegios, el fenómeno de la educación generó lo que se conoce como la movilidad social, la cual significa que si se estudiaba más adelante se podría conseguir trabajo y ascender socialmente. Así fue como se generó la clase media de nuestro país. De la misma manera, se implementaron tipos de educación para generar profesionales en un corto plazo. A esto se llamó la educación técnica. El hecho de que hubiera tanta inversión extranjera y que la economía se transnacionalizara, no generó que la pequeña y mediana empresa desaparecieran. Solamente lo que hizo fue tomar un papel secundario, aunque siempre seguían obteniendo ayuda del Estado debido a los productos básicos de mayor consumo, como el arroz se producía en el suelo nacional. Es importante recalcar que el Estado benefactor fue un periodo de sumo desarrollo de nuestro país, pero tuvo una serie de consecuencias negativas. Fugas de capital. Debido al haber tantas inversiones de empresas extranjeras, estas entidades no dejaban su capital en el suelo nacional, se lo llevaban al extranjero. Macrocefalia urbana. Se dio una migración alta del campo a la ciudad. Entonces, no hubo una previa visualización al crecimiento de la ciudad, dejando un aspecto de mal gusto. Subdesarrollo. Economía desarrollada, pero con dependencia económica de otros países. Es decir, un desarrollo falso debido a que el Estado trabajaba con el extranjero y no trabajaba en el suelo nacional. Costa Rica se vuelve en algún momento un paraíso fiscal, haciendo que los grandes empresarios puedan imponer sus propias reglas. Esto va de la mano con la fuga de capital, porque nuestro país no exige impuestos a las transnacionales. No solo existieron aspectos negativos y no todo el desarrollo fue falso. Esto debido a que los bancos se nacionalizaron, dándoles como oportunidad financiera al sector privado y tener un mayor alcance para su población y un mejor resultado para el país. Todo esto de cambio es producto de pequeños eventos que marcaron la historia de Costa Rica. Según nos dice Jorge Monge, quien define en su ensayo consideraciones sobre los procesos de cambio en Costa Rica, cómo se puede explicar los cambios y además los tipos de cambios. Se entiende que el cambio atravesó Costa Rica, va por etapas. Entonces, como etapa inicial se tiene el momento donde el gobierno empieza a implementar todo este tipo de reformas para beneficiar al pueblo. Ejemplos de las garantías sociales, producto del auge de las clases trabajadoras. Luego, como etapa final, debería ser cuando concluye el cambio que se produjo, según Monge, pero en realidad no se ha concluido esta etapa, porque no se ha logrado salir de las deudas que nos dejó el último periodo del Estado benefactor. Por lo general, estos cambios son generados por individuos con poder en la sociedad, no necesariamente un cargo político, pero si alguien que tenga un poder de influencia bastante alto en la sociedad. Para entender estos cambios, de una mejor manera se puede emplear diferentes estudios. Entonces, se realiza un diagnóstico o descripciones de la realidad actual y para esto se utilizan los estados de la nación. Asimismo, se puede hacer un estudio para poder conocer la realidad que espera el país si se logra planificar, y esto se llama planes de desarrollo. Si comparamos Costa Rica al resto de América Latina, nos damos cuenta que desde tiempo atrás nuestro país siempre ha sido más desarrollado, y como ejemplo, entre 1950 y 1980, Costa Rica implementó una estrategia de desarrollo que permite alcanzar una tasa promedio de crecimiento real del PIB de 5.3%, colocándose entre los primeros países de América Latina que en su conjunto crece en la década a una tasa promedio del 5.5%, superior incluso al 4.2% de los países industrializados. Entre 1960 y 1965, Costa Rica alcanzó su punto máximo de crecimiento, con un 6%, superior al promedio más alto de América Latina en su conjunto. A pesar del gran desarrollo que ha tenido nuestro país a través de los años, Costa Rica ha ido en caída económicamente por sus deudas externas e internas, y esto ha afectado otras áreas que dependen de la economía. Aunque tengamos mejor calidad de vida, de política, etcétera, que otros países, Costa Rica no se puede dar el lujo de seguir viviendo como vive. El tercer y último PAE fue lo que nos hizo caer más en la deuda y desde ahí nos ha costado salir de ella. Desde mi perspectiva, considero que en la época donde a Costa Rica el Fondo Monetario Internacional le impone y utilice los PAES, se pudo haber utilizado otra solución. Esto pudo haber sido y tener una mejor recaudación fiscal, la cual nos beneficiaría a futuro, esto porque actualmente nuestro país tiene un déficit bastante alto con el tema relacionado al cobro de impuesto. Además, esto se nos debe cobrar más caro, sino que debe haber mano dura contra las personas que no los pagan. Según Enrique Iglesias, en un artículo de la revista de Cepal, el papel del Estado y los paradigmas económicos en América Latina para poder llegar a desarrollarnos por completo, se debe mudar a un nuevo tipo de Estado, el cual tiene 10 objetivos. Primero, lograr que el Estado sea capaz de intervenir eficazmente, tener un Estado que impulse la capacidad productiva, un Estado capaz de disminuir las desigualdades sociales, tener un buen rendimiento en la empresa privada, reforzar los mecanismos de participación de los civiles, papel fundamental en la orientación y formación de políticas, se desempeña un papel importante en la innovación tecnológica, promover un proceso de reflexión por los sectores privados y públicos para afrontar las vertientes de globalización, poder proyectar a largo plazo el camino y el futuro del país y promover consensos nacionales. Para poder cumplir con este nuevo modelo de Estado, se establecen requisitos, cumplir con un sistema democrático robusto, tener un servicio civil profesional con sentido de deber, mejorar la administración pública, para reformar el Estado se necesita que el ajuste y incrementen sean concebidos desde la economía política. En este momento, Costa Rica es miembro de la CEPAL y así es más fácil relacionarse con las potencias mundiales. Como conclusión, nuestro país puede llegar a ser el diamante de América Latina, pero debe implementar estos objetivos mencionados anteriormente y a su vez debe mejorar los requisitos para lograr mudar a este nuevo tipo de Estado. Contamos con la ventaja que nuestro país cuenta con esos requerimientos del Estado actual, pero el cambio es drástico y si esos puntos están débiles, no se podrá llegar a la meta deseada. La realidad demuestra que son ideas y no las ideologías las que permiten avanzar palatinamente a la solución del problema. A los agremiados hoy que se incorporan, a los incorporandos y a las incorporandas, les quiero decir, es con trabajo, con ética, con honestidad, con transparencia en sus actuaciones que podemos sacar un país adelante. Porque les guste o no, los abogados y abogadas de Costa Rica estamos capacitados para poder transformar este país y siempre estaremos implementando nuestros criterios. sean honestos, sean transparentes, que Dios los ilumine. Muchas gracias.